Bueno gente, creo que toca por fin hacer el video del setup, ya sé que es algo que no he hecho en mucho tiempo Aparte de que es muy raro que me vean haciendo videos así de este tipo, mostrándome a mi mi cara, yo hablando Pero bueno, creo que ya toca, ya es momento de ver que tanto he progresado en cuanto a todo lo que uso para grabar y para jugar Así que pues bueno, creo que toca Bien, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno aquí como podemos ver ya sigo teniendo el mismo mouse con el que he jugado prácticamente desde que inicié mi canal Es el Logitech G502, creo que es la primera versión, la que todavía tiene la G así redondeada Y bueno, el teclado pues ya lo han visto muchas veces, es el G512 SE Edition Es el que tiene los switches azules Y bueno, esto ya lo tenía Lo nuevo que ha cambiado y que no he mostrado en video sería prácticamente el mousepad Es el Gamefactor, este que tiene LED Y bueno, también ya tengo el micrófono también de Gamefactor Este lo compré hace unos, que serán tres meses Ya tengo tiempo con él y pues bueno Y pues bueno, me ha servido mucho la verdad La calidad de audio no es la mejor Pero tampoco es como que me dedique mucho a subir videos Y bueno, cosas que ya tenía El monitor este, el G, que sigo sin saber cuál es Pero pues aquí está La computadora Que lo único que le ha cambiado es que le agregué más RAM Ya tengo 16 GB de memoria RAM Y le puse los ventiladores, también son de la marca Gamefactor Eso es lo único que le he cambiado a la computadora Por lo demás Ah, le cambié la fuente de poder porque la otra se me quemó Me fue en un corto de luz Y pues bueno, ya se la cambié Afortunadamente no le pasó nada más Y bueno, aquí sigue De este lado, bueno Esta pantalla antes yo la tenía Los que me siguen desde mucho tiempo sabrán que esta pantalla Bueno, yo jugaba con esta pantalla grande Y lo que hacía a veces era poner la tablet aquí Y que se viera la pantalla Porque antes de tener la computadora Pues tenía la laptop y no podía grabar Porque se trababa Y pues bueno Al final, aquí está otra vez la pantalla esta Se la di a mi hermana Porque bueno, antes ella tenía esta Ahora Y bueno, yo tenía esta Entonces para que se me hiciera más cómodo jugar Ya cuando tenía la computadora Pues le dije que se la cambiaba Y pues sí, aquí está Pero al final ella tampoco utilizó la pantalla Y me la regresó Así que pues bien para mí Otra cosa que más Bueno, aquí tengo este teclado Lo compré hace poquito Y este lo compré principalmente Porque lo quería usar Para, a ver Déjame ver Ahí está Este, bueno Este teclado es de switches azules Pero yo le compré unos rojos Porque quería saber Que tal estaban Si me iba a servir para juegos Así como yo que sé Ozu Que Pues al final de cuentas Con los Switches azules Pues me canso más al jugar Y pues con estos no me canso tanto Pero al final creo que terminé Prefiriendo los switches azules Pero bueno Aquí está por cualquier cosa Este teclado Ya que pues Lo uso más que nada Para en caso de emergencia Ya que sé llevar O también llevármelo a otro lugar Si quiero ir a jugar Pues me llevo este Ya que Y así no daño más este Que de tomos ya tiene sus años Y que más La cámara Bueno la cámara Es una genérica Me costó creo 300 pesos Y pues Ahí sirve Es la que uso para grabar Mi cara Así en los videos Creo que si he subido Uno que otro Con la cámara Aparte de los directos Pero bueno Ahora Por aquí tenemos Las bocinas Logitech G560 Estas bocinas Hace mucho que quería comprarlas Y es que bueno Cuando quise iniciar esto Para por fin Tener mi setup completo Yo Quería estas bocinas Pero al ser Algo prácticamente Que no me serviría Pues Mucho para jugar Sino que sería más Un gusto Las dejé Casi de último Y hasta hace poco Tuve Pues la oportunidad De comprarlas Y eso Apenas Porque Hagan de cuenta Que Logitech Lo que hace es sacar Cierta cantidad De productos Así De estas bocinas No me acuerdo Salieron unas 100 unidades Y Apenas alcancé Creo las penúltimas Y bueno Afortunadamente Aquí ya por fin Las tengo Y Para que Dirán Para que las usas Bueno Lo que me gusta Es que bueno Yo siempre he usado Logitech Como pueden ver Aquí está mi teclado Mi mouse Y ahora las bocinas Y es que lo que me ha gustado Siempre De Logitech Es que Tengo la Opción de Visualizador de audio Y pues bueno A mi lo que me gusta Es En las noches Apagar la luz Y poner música Por ejemplo Aquí tengo las bocinas La tengo en efecto De visualizador de audio Y eso hace que Las pulsaciones O las luces Vayan al ritmo De la música Por ejemplo Yo que sé Quiero poner Acá una música Una canción Que no tenga copyright También el teclado Y bueno pues también Es Es prácticamente para eso Lo que las quería Se ve Se ve muy bien La verdad También tengo Pues bueno Ya me compré El wallpaper engine Esta aplicación Para poner fondos Y pues le puse Este que va Al ritmo De la música Y pues ya Uno que otro Que combinara Con el color Lo tengo en rosa Y bueno Eso por parte Del setup Creo que es Prácticamente todo Los componentes De la computadora Bueno No los menciono En este video Porque ya Los he mencionado Anteriormente Y si no Pues también Si tienen Curiosidad de saber Que tiene la computadora En la información Del canal Están los componentes De la computadora También la actualizaré Para ya Para Pues poner todo esto Nuevo que compré Ya pronto Lo actualizaré Y bueno Cosas más Cosas aparte Pues Prácticamente Sería todo La silla Sigo teniendo esta La verdad No sé si comprarme Una De las otras De las gamers Según La verdad Eso no me convence Tanto Cosas aparte Ahí tengo esa silla Este soporte Que lo voy a utilizar Porque quiero Grabar Desde este ángulo Para así que se vea Así como tipo Handcam Pero si ya Veré luego Porque necesito Comprar otra cámara Ahorita estoy grabando Con el celular Y bueno Otra cosa Ya aparte Que no es del setup Pero pues Quise enseñarlo Es Este mueble Que acomodé Acomodé mi cuarto Aquí ya tengo Mis juguetes Con los que jugaba Cuando era niño Los tenía guardados Pero dije ¿Por qué no aprovecharlos Para No sé Ponerlos aquí Y exhibirlos Aquí tengo unos Angry Birds De Cars Este También tengo Unas cajas De unos componentes De la computadora Ahí tengo la pista Del tiburón De Hot Wheels También le puse Los LEDs Acá atrás También tengo La guitarra De Guitar Hero Que ya no juego mucho Y pues bueno Un poco más Bueno Ahí está mi cama Que no está bien Que no está bien Entendida Y Este columpio Y de este lado Tengo las cajas De los componentes O también De los headsets A esos no los he mostrado Ahorita Se los muestro Y pues poco más Acá están los headsets Son unos Son los Astro A10 Estos me los Vendió un compa Los tenía él Me los vendió muy baratos Ya no los quise utilizar Y pues bueno Esos son los que uso Para jugar Y bueno Prácticamente Esto sería todo Del setup Bueno eso es básicamente Lo que utilizo No para grabar tanto Sino para jugar Cuando tengo tiempo Y es que Bueno también Algo que quería decirles Es que Actualmente Me estoy yendo a trabajar Ya Bueno Cumplí 18 años Ya necesito Responsabilizarme más Y Sé que De por si antes No subía Vídeo casi diario Pues ya Ahorita menos Aún así Espero Que En esos ratos Que tengo Libres Intentar hacer Yo que sé Subir un video O incluso Inclusive Grabar un nivel Un nivel random Que me encuentre por ahí Sé que El canal ha crecido mucho También Eso es lo que quería decirles Agradecerles Por el apoyo Que me han dado Llegamos a mil suscriptores La verdad No esperaba Tener tanto apoyo He estado subiendo Unos videos Uno que otro Ha llegado a mil vistas Incluso Y es algo Que no me esperaba Porque usualmente Tenía una media De 40 o 30 vistas Y saber que Tengo videos En los que He llegado a 100 vistas Y que Han sobrepasado Incluso las mil Pues Es grandioso Nunca Esperé que Tuviera un impacto Así Pequeño Hasta De cierto modo Pero pues Es todo Gracias a ustedes Espero que les haya gustado El video Si ha sido así Regálenme su like Y Bueno Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós